Sí, Banzoe a Bceo, era la idea, ¿no? Banzoe a Bceo a lo mejor es una clave. Compré vocal y resolví. Muy bien, Wall, que cómo se nota, ¿eh? Estás ducho en este tipo de programas, presentador del Superrosco, de la Superliga, espectacular, ¿eh? Lo que tienes que escuchar en los Superroscos. También fue muy buena. Y hubo una con Fiddlesticks el año pasado que también fue muy buena, pero la del otro día… A ver, Rafford, también te digo que en la entrevista que le hicieron luego con Lory, lo decía, dice, a ver, me siento un poco sucio jugando Lola. En Misfits, la última jornada, si no me equivoco, ya no se jugaba nada y hubo un draft ahí un poco travieso, ¿eh? Pero ahora porque van a cazar aquí a Kassim, salta Alex, la pantera que puede sacarla aquí, le está un golpecito, lo va a rematar a Escenar finalmente con el último tick del Ignite. Pero si se lo hubiera quedado Alex, yo creo que habría sido bastante, bastante mejor teleporte que a mí ir a ese carril inferior para defender la torre del envite de un Marky, que se está quedando un poquito rezagado en cuestión de farmeo y, bueno, Flak es lo que le está haciendo aquí a Rayito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque dentro de un rato, si Flak te puede hacer eso, te va a matar. Eh, no tiene la evolución de la Q todavía, que estábamos hablando, luego te va a sacar la solo kill, ¿eh? Sí. Tiene que andar con cuidado, ¿no? Rayito… Cuidado porque fíjate, ni siquiera dentro de un rato te va a divear ahora. Y ni se flashea ni usa el curar, ¿eh? Nada. Imagino, no lo hemos visto desde el principio, imagino que le ha dado con la W, ha saltado con el ultimate y se ha acabado tu vida, ¿no? De hecho, es que eso con bien turacanado y la evolución de la Q, eh, no tiene ni que divear, Flak. Bueno, diveo el que le van a hacer aquí a Marky, destello, intenciones bonitas, pero es muy, muy complicado, resetea bastante bien el agro de la torreta. Alex que se queda bastante low, pero sacan una kill bastante limpia los de Mad Lions. Muy soñada. A su tirador. Cuidado, Sacre, ¿eh? Buscando aquí el intercambio. Bueno, Marky que va a intentar, ¿no? Salir como puede, pero cuidado porque están llegando los apoyos. Se quiere incorporar a ese nartamen Flak en la W que va a ser buena. Ahí está, salta con la ultimate, Sacre que remata. Flaket que quería otra kill, ¿eh? Incluso ahora está teniendo problemas, también aquí lo vemos contra Alex, que le ha sacado completamente de la torre. Es que date cuenta que no tienes mucha... Ahí está, oye, primera torre y oro en solitario para Flaket, yo creo que es una locura. Sacre que se danza con la ultimate. Aquí se ha equivocado, se ha equivocado Sacre, ¿eh? Porque había sorpresa, había apoyos por parte del equipo de Movistar Raiders Kenzubi que va a sacar el asesinato. Sacre va a intentar escapar, vamos a ver si lo consigue la E, la piña explosiva, parece que sí va a se habilitar. Más de duro en la jungla, un súper veterano contra el rookie, espérate ahora te lo cuento porque la pompa es perfecta. El gancho también, aunque sí respeta aquí el equipo de Movistar Raiders, su ultimate por parte del... Pero cuidado porque se incorpora Naiter junto con Sacre y esto que le va a salir bastante bien al equipo de Malayos, al menos de momento. Han perdido vida en un par de jugadores, eso sí, pero parece que la acción no va a llegar a más, a no ser que Sacre se vuelva loco. Se tiraba con todo, pero va a poder salir conmigo. Se le va a quedar Movistar Raiders. Se le va a quedar Raiders como tú vaticinabas, de hecho, antes incluso de que apareciesen en pantalla. Heraldo Pocho, porque no te llevas placas con él, ¿no? Pero al final te puedes llevar una torretada. Qué bienvenida siempre es. Eso sí, no va a ser la primera torre. Lo destacábamos antes, que la primera torre acababa en manos del equipo de Malayos y el oro era sin. Nos veníamos muy arriba siempre, en todos los inicios de temporada. Tanto para hablar muy bien de alguien, porque hace un par de mapas buenos, como para hablar mal también, ¿no? A veces de según qué jugador. Oye, lleva tres dragones ya, Raiders. Yo no sé si Malayos los está dejando pasar a propósito, porque dice, bueno, me ha salido grieta de nube, tampoco me voy aquí de abajo. Rayito va muy bien farmeado, minuto casi 19 de partida, 170 súbditos más o menos. Ojo aquí lo que ha dicho que... ¡Ay, Flacket! Se murió lo que pega a Flacket, ya no tiene sentido. Viene Maxlor a intentar acabar con él. Activa el Ragnar, no le hace efecto a la ultimate de Leona, aún así flasea el muro Flacket. Y van a sacar el asesinato. Naiter saca otra kill, 2-1-3 para el millenar. Qué bien lo juego Flacket, ¿eh? Eh, no hay mucho más allá. Luego, sí, la probabilidad de crítico o tal, pero... ¡Ay, lo ulti! Bueno, pues nada, ha cazado a Kenzuque, aún así intenta y se salva. De hecho, lo consigue las dos. Bueno, Flacket que lo remata a Maxlor, que se acaba muriendo 0-3, si no me equivoco, ¿eh? Para el jungla de Movistar Riders, el dragón que aparece, además, Noah. Y esto que debería quedar con el equipo de Madlion. ¡Salta sacre! Kenzuque que se va a morir, no se va a quedar un golpe de gancho, que va a ser bueno. Ahora sí, Kenzuque que se muere a pesar de gastar el destello. Y como te decía, Noah, el dragón que va a ser para Madlion. Bueno, Madlion tenía una táctica. Que era, tú, hazte los dragones que quieras, que yo te peleo en el último. Y qué bien le ha salido, ¿eh? Porque, espérate, van a saltar a por Marky, que se acercaba a intentar aquí. No sé, muy bien el que Alex se va a volver al dragón. Se lo queda Flacket finalmente a Esenar cerrando la puerta. Esenar que no tiene el destello. Vamos a ver cómo salen de esta. Gassin quería cazar, no va a ser posible. Se escapa. Que pueda suceder, que evite que Madlion se acabe llevándose a la victoria. Vale, está buscando la magia. Una de esas cosas es flipear un Nasher. Allá va Esenar. Está buscando la magia, la magia la pone Flacket. Ha dejado a rellito un golpe. Mire, Max Lord con todo cuidado. Ay, 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 que se lía. Saca la doble kill. Funciona siempre. No, la maldición del caster una vez más. Ya está aquí. Flacket tiene que flashear. Parece que se puede salvar bajo la torre. Bueno, pues ya está, ¿eh? De nada, Movistar Raiders. Luego pasamos el Paypal y hablamos. No, me van a decir algo los de Madlion. No me pensaba que fuera a suceder. Pues ya está. Es que no lo digas. Soy una mala. No, así ya sabes cómo funciona esto. Vamos a ver el Nasher, ¿eh? Porque está Alex por la zona también. Quiere intentar aquí algo. Va a ser complicado. Mientras tanto, Sacre en la bolinación de las suyas. Ahí está exactamente. Bueno, Sacre que se va a terminar. Le está piñando el equipo de Madlions la torre del inhibidor de la parte de abajo. Pero no tengo claro que Sacre vaya a quedarse. Estaba teleportándose justo Marquis. Es que de la maldición del caster llevamos mucho tiempo siendo testigos. Ay, Dios mío. Bueno, el dragón se lo va a quedar mientras veíamos la repetición, ¿no? El equipo de Madlions. Pero eso sí, se está caído la torre del inhibidor. Prácticamente nadie iba a poder parar el testigos. Ahora te lo cuento porque van a cazar a Marquis. 0-4-0 para el top laner. Cazado. ¿Qué ha pasado? ¿Parpadea si te lo pierdes? Totalmente. Como la Fórmula 1, ¿no? El Observer ha dicho, bueno, está todo bien, me voy para medio y de repente se te ha muerto el torre del rayo. Se te ha muerto, ¿eh? Pues le cazaban ahí y esto es dragón para el equipo de Madlions, como decíamos. Es el tercero para ellos. Se va a hacer el Nashor, ¿eh? Abalanzándose, no es el titán colosal, amigos, es el Baron Nashor. Lo tienen que robar, ¿eh? Son los dos un poco feos, pero bueno, no pasa nada. Lo tienen que robar, lo tienen que robar. Viene, 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 lo último. ¡Ay! ¡Lo robó, lo robó, lo robó, lo robó! ¡Maxlor! Entra con el destello y se lo queda, va a caer, eso sí, le va a costar caro. El Nashor a Movistar, Raiders, salta, Sacre, va a intentar acabar con Rayito, lo hace muy fácil. El mapa sigue estando un poco en contra. Ojo con Camil porque está rotando, se va a encontrar aquí, precisamente a tres. ¡El gancho es una maravilla, Camil está encerrada! ¡Mira todo el mundo, la sigo, el destello puede salvarse! ¡No! ¡Qué buena ulti! ¡Marquín, que acabas de hacer! ¡Espectacular! Con la ultimate le sirve para sacar dos kills a Movistar, Raiders. ¡La partida que se complica para el equipo de Maldaios! Menos mal que Naiter tenía el destello, si no, ese gancho le podía haber sentenciado. ¡Flash a Kenzu, que Dios santo el minion acaba de salvar a Naiter! Tiene que conceder, o sea, es un alma de nube, por favor, no te metas ahí a volver a flipear, a burger flipear la partida en un alma de... ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado con el bicho! ¡Cuidado con el bicho! ¿Viste, Raiders, que no está sacando nada en la otra parte del mapa? Y, de hecho, inicia el back aquí, el equipo de Rayito, perdón. ¡El inhibidor, Sacre! Y cuidado con esto, porque Sacre se va a quedar la vida de Marquín, probablemente... ¡No! ¡El Zonias! ¡El Zonias le hace sobrir a Marquín! Y no ha tirado el inhibidor, eso sí, ha baqueado a Rayito. Y va, de hecho, Maldaios a olvidarse del Nashor y a empujar la calle central. Sí, sí, sí. Va a intentar tirar dos inhibidores y ganar un poco de tiempo con eso. Yo creo que te llevas uno y das palmas, porque ahora se van a baquear rapidísimo los de Movistar Raiders. El último básico. Vale, vale, vale. Tercer raso, eh. Eh, muchísimos segundos muertos. ¿Cómo cambia la vida, eh? Espera, espera, porque le van a cazar. Tiene el destello. Vamos a ver si puede recorrer espacio para salvarse. Parece que no. Lo van a matar. Tiene Ángel de la Guarda, además. Doblemente doloroso. Mira qué cara Sacre, ¿eh? Se echaba la mano a la cara. ¡Ay, qué buen despellejato! Se le ha roto el corazón en directo ahora mismo a este chaval, eh. Está muy triste, eh. Lo veo agobiado. Es que no sabe nada del dragón. Dicen, yo voy a pusear la calle central, al menos lo que se está haciendo. Madre mía, Kassin, qué policía. Tiene que robarlo a Alex. Tiene que robarlo a Alex, pero no sé yo si le van a dejar. Tenemos teleport. Madre mía, el Zelda se lo termina llevando Max Lord. Aparece Sacre con el teleport. Había comprado bastante tiempo. ¡Alex, Alex, Alex! ¡Alex, Alex! ¡Alex, Alex! ¡Llega tarde! ¡Se lleva en la vida de Alex! ¡El anciano que es para Movistar Raiders! Mad Lions creo que está protagonizando una de las mayores turboliadas. Que hemos visto en las peleas. Se incorpora Flaket aquí intentando echar un cable a Sacre. Kenzuca activaba al Zonius para intentar salvarse, pero no lo va a conseguir. Cuidado con el dos contra tres que lo gana el equipo de Mad Lions. ¡Pero Flaket! ¡Saca la doble kill, Mad Lions! Cuidado con esto, eh, porque podría incluso acabar mientras tanto los chicos de Movistar Raiders. ¡Aeseran intentando aquí defenderse, pero no puede hacer nada! ¡Se acaba muriendo! ¡Gana Raiders, eh! ¡Va a ganar el equipo de Movistar Raiders! ¡No te estoy creyendo! ¡Van a sacar la tercera victoria de esta temporada! ¡Va que a Sacre! ¡No puede hacer nada ya! ¡Demasiado tarde! ¡Rayito Kenzuca y Marky que se abrazan! ¡No me extraña porque la partida estaba terriblemente complicada para ellos y han sabido darle la vuelta! ¡Vav a ganar el equipo de Movistar Raiders!